Bien, 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 contento, la verdad que muy bien, los chicos andan bien y la verdad que contento. ¿Estás contento en una nueva actividad de tu vida? Sí, seguro, seguro, pero bueno, seguimos en esto, que es lo que nos gusta, y ayudando ahí a todos los chicos, a todos los entrenadores para seguir formando chicos, obviamente, para Central. Y cuando hay partido de estas características, ¿no te da ese cosquillo de decir cómo me gustaría estar o ya no? Y hoy un poquito, sí, pero no, no, yo la verdad que hasta ahora no, ya fue una etapa cerrada de mi carrera, muy linda, y así que hasta ahora lo fui a ver todos los partidos a Central, ¿no? Y no me habían agarrado ganas de jugar, pero bueno, hoy ya un poquito, viste, estos partidos son lindos, son lindos, y más allá de todo el nerviosismo que lleva y todo eso, son partidos muy lindos. Una tristeza, has tenido clásicos vos, en los distintos clubes, con gente, esto no está bueno, está feo. Sí, seguro, seguro, y obviamente que coincidimos todos en eso. Es un clásico, es un partido hermoso, lo tenemos que empezar a vivir como esto, ¿no? Es una gran fiesta que tenemos en Rosario, a veces lo vemos como un dramatismo terrible, y si a uno le va mal, y bueno, son clásicos, y yo lo viví como jugador, que tenés una presión bárbara y que sabés lo que significa el clásico para nuestra gente, para nosotros, pero no tiene que dejar de ser una fiesta, es una de las cosas más lindas que tenemos en Rosario, y a veces la vivimos con un dramatismo terrible, entonces creo que de ese lado tenemos que pensar un poquito. Loncho, te dejo tranquilo, a disfrutar, lo que se pueda. Seguro. ¿Se disfruta? El nerviosismo va a estar siempre, pero obviamente que estos partidos hay que disfrutarlos. Abrazo grande. Vale.